Aún cuando esta cerca les permite salir de casa a pesar de la cuarentena, para algunos no es más que un estigma. Ahora tenemos que quedarnos aquí esperando. Me siento encerrado como un cerdo en un pequeño corral. En la ciudad de Reda Wiedenbrück, más de 1.500 empleados de la planta procesadora de carne Tönnies dieron positivo a la prueba de COVID-19. Unas 7.000 personas se encuentran ahora en cuarentena. El vecindario muestra su solidaridad, hornean pasteles y juntan donaciones para ellos. Esta mañana recibí una grandiosa llamada telefónica. Un par de amigos quieren donar 5.000 euros. Se me pone otra vez la piel de gallina. Lo podemos usar como queramos para ayudar a la gente de aquí. Es una excelente idea. La principal interrogante es si el virus se ha expandido fuera de la compañía. Dos distritos enteros se han aislado por una semana como medida de prevención. Los resultados iniciales del testeo masivo en la región son esperanzadores. Solo una de cada 2.000 muestras ha dado positivo hasta el momento. No obstante, algunos estados federados quieren prohibir momentáneamente la entrada de visitantes provenientes de Gutersloh y Barendorf, a excepción de aquellos que den negativo en las pruebas. Esto pese a que algunos, como la vecina Baja Sajonia, también han registrado infecciones en mataderos. Creo que es importante evitar llegar al punto en el que una prueba positiva o negativa de COVID-19 nos dé permiso o nos prohíba participar en la sociedad. También tenemos que ser realistas. El test que se realiza hoy podría mañana no tener validez. Schulz aboca por soluciones comunes en lugar de prohibir la movilidad y generar conflicto entre los ciudadanos. Sin duda alguna, algo con lo que los habitantes de Gutersloh y Barendorf se sentirán especialmente identificados. ¡Gracias!